¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Pero en este vamos a hacer el preparado del pelo. O sea, te levantaste con el pelo y es un desastre, tenemos que acomodarlo. Un brushing, estirar las raíces. El flequillo. ¿Cómo hacer el flequillo? ¿Cómo agarrar el secador? ¿Cómo hacérselo vos? Lo primero que yo hago cuando arranco a peinar, ella tiene un pelo lacio, fácil, pero tiene remolino. Bueno, lo primero que hago es mojar las raíces. Hay pelos un poquito más complicados, como más de rulos. Con flequillo, por ejemplo. No, vos tenés flequillo. El tuyo es largo, hay flequillos cortos. En ese caso... Sí, nos vamos con todas las raíces iguales. El inicio es igual, ahora todos. Bueno, con mucho rulo conviene agarrar... Como ella. Como ella. Conviene arrancar con el pelo salido de la ducha. En el secador es un tema. ¿En qué sentido? ¿Cómo agarrar el secador? ¿Cómo agarrar lo usamos con el cosito extra, si lo usamos sin el cosito extra? Cuando te mirás al espejo, siempre como que le tifias. Esa es la vez. Entonces, vamos a ver. Vamos a platicar. ¿Qué linda me haces aquí para la cámara, no? Lo primero que hago es separar la parte del subito, el tejido del flequillo. Voy a utilizar uno de intermedio, porque ya tiene el pelo. Vamos a despegar. El de metal, estiro más rápido. El de cerda, lo que hace es pulle más, para pelos más difíciles. Con el que tengas. Yo voy a peinar todo para adelante. Y después abro la raya. Lo peino sin raya. Miro la temperatura del secador. Voy a poner un calor diferente. Bueno, ¿ves cómo se va despegando, se va alisando el rebolino? Lo voy despegando. Ahora me vas a enseñar cómo lo tendríamos que ayer yo. Nosotros. Sí. En el caso de que tenga dos flequillos, sueño solamente el flequillo para adelante. La idea de este estirado es despegar la raíz de la piel. Bueno, cabezudo para que el pelo te quede con más movimiento. Láceo, natural, pero con más movimiento. ¿Hay que llegar hasta abajo? En su caso no. Porque vos tenés el pelo lacio. Entonces, si yo después lo quiero marcar, no lo voy a poder marcar. Porque en general, sobre tu lacio yo lo lacio más. Ah, o sea que si tenés el pelo un poco más movido, sí andas al final. Claro. Depende. A veces habrá que cubrir las puntas también. A veces yo estiro la raíz y puro las puntas. Porque por ahí para las ondas, lo que yo quiero hacer es dejar las ondas medias naturales. Entonces, solamente marco la papa en medio y las puntas las discomendancias. No, 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 no. Yo ahora lo haría todo. Bueno. Ahora todo. Ahí. Y le pongo acá. Sí. Es muy importante que el calor no te haga esto. Como que no corte acá el viento. Así que lo cortes. Le das acá. Te queda ahí. Se marca. Entonces tiene que ir como así bien paralelo al cepillo. Y ahí mientras estoy haciendo voy a bajar el cepillo. Sí, vas a seguir girando. Mirá más. Entonces, doy ahí. ¿Ahí? Sí. Y voy girando el cepillo también. Sí. La verdad es que el secador no toque el cepillo. Estoy loco que te lo hago. Ay, muy bien. Así de confesión. Ay. Y va girando el cepillo también. Yo haría así, mirá. ¿Ok? La de... Bueno. O tengo que agarrar así. Así o podés hacer así, mirá. Yo voy a poner un peino. Aguento. Lo agarro, te entancho y ahí. A ver, mirá. Ah, muy bien. Más. Ay, mirá. Yo lo hacía así, mirá, te voy a mostrar. A ver, muéstrame. Yo lo hacía así. Técnica también. Lo hacía así. Lo hacía así. Lo hacía así. Lo hacía así. Igual que con el cepillo. Está perfecto. ¿También? Así le das volumen. De la otra forma, lo pones al chacado. Ah, bueno, ¿eh? Hay gente que no le gusta el volumen. Así le das volumen. Ponele. Y así te lo hacía más larga. Sí, así te la chacás de radio. Ah, mira. Y así. Y así lo de... Así te lo dejas. Atrás. Atrás. ¿Cómo te acés atrás? El pelo húmedo, mojado. Yo tiro la cabeza para abajo. Podés tirar la cabeza. Yo hago así y me seco. Sí, está muy bien. Y así se me despega un montón. Me voy secando como con las manos. Bueno, despegando. Si yo veo que el remolino viene para este lado, como la caída es para acá, lo despego para este lado. Acá viene publicidad de... ¿Qué pelazo? Bueno, y así va. Sí, que garba. Sí, llegar abajo porque después no me va a dejar marcar el pelo. En el caso de que quieras hacer los rulos. Si vos querés hacer el ácido, vas hasta abajo. Sí, Cris, y si dijiste que a alguna chica les gusta hacer como con el mismo secador como un rulo, como un movimiento. A ver, a ver, a hacer ahí va. Para marcar las puntas, desenvolver. Eso mismo que hacía yo dándole vuelta. Sí, nunca fijar el secador, el aire, en un solo punto porque va a quemar el pelo. Claro. Y moviéndolo, podés hacer, embasarlo y dejarlo un ratito de queso. Como un rulero. Y ahí lo echaste un plio un ratito. Y te queda el movimiento en la junta. ¡Guau! Así me lo hago yo. Sí, pero así le doy volumen. Y le hago así. Y le tiras así. Así es la más pelitos, los pelitos cortitos que tenemos acá abajo. Ah. De esa forma. Esto se para, para repasar. Es, o, así, cuando le querés dar volumen y lo despegas también, o, así, tipo pinza, así, ves, le echés el pelo acá. Nada, dos minutos, ponle a más. Si no tenés cepillo, ponle, ¿no? Y tenés el secador, solo le vas despegando así, como lo que decía Cris. Sí. No tengo cepillo. Sí. ¿Tengo un peiné? Sí. ¿Qué hacés? Sí, se puede. Siempre... Salís corriendo, te dice a alguien un cepillo, te quedás en tu casa y no salís esa noche, o haces opciones. Se puede hacer... O te haces un rodete. No. Lo vas enganchando y lo estirando hasta el último. No es lo mismo, pero bueno. Tenés que salir con un chico y vos... Otra cosa es que vos tenés el remolino, no tenés cepillo. Y lo que es secar y que te quede más prolijo, lo secás en contra del remolino. Si tu remolino se abre con la mano, lo vas secando y estirando con la mano. Es como que es como un pseudo flequillo tú, se te quede más... Sí. De la emoción, queda algo, ¿no? Es hacer el rulito que vos me dijiste, para arriba. Claro. Antes de hacerte el anillado, quiero contar que está buenísimo terminar el secado con el aire de secador frío. Ah, sé. Sella, como que sella el peinador y te deja el más brillo de la vienda. ¿Escucharon? Es importante. Es súper simple. Saliste de bañar, te secás el pelo, te tirás las raíces un poquito para que te dé un poco de volumen y estás un poquito más prolijo. Y ahora, Cris, nada más y nada más. Yo siempre lo aconsejo porque esos son sprays cinco minutos, le tirás el flequillo. A las chicas les encanta el flequillo y no se animan porque no me lo seco, yo no me hago nada. Tú cinco, diez, quince minutos y te secás todo el pelo. Y salís. Y salís. Bien, sí. Podés usar el flequillo que tanto querés. Bueno, lo que yo hago, por ejemplo, si ya ahora se va a maquillar, lo puedo dejar así. Y después, con cero suelto, se le abre el bolito. ¡Qué pelazo, Marcelo! Bueno, buenísimo. Mirá qué lindo cómo me cambié de golpe. Nada, con una cinta secada, hicimos un estiramiento de las raíces, estiramos el flequillo. Con el próximo vamos a hacer un aburro. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!